¿Por qué es importante hablar hoy de estas revistas alternativas, independientes? Porque yo creo que están resurgiendo, sobre todo a partir de los movimientos de género, los movimientos queer, los movimientos feministas, son grandes productoras de fanzines. Por otro lado, lo pequeño es lo hermoso para muchos de ellos. Justamente este alcance pequeño, de corto alcance, les permite establecer relaciones personales de comentarios de viva voz, uno a uno. En lugar de buscar la cuantificación de los likes. ¿Qué es lo que físicamente se ve en la exposición? Pues las revistas. Están los ejemplares de todas estas revistas y están contextualizados. Contextualizados y además te permite justamente apreciar lo matérico, el material. Pacho, ¿qué se experimenta en estas revistas? Bueno, yo creo que se experimenta de entrada la posibilidad de generar una narrativa propia por parte de estos grupos.